Hola, soy López y esto es 13 News. Green Day confirmó las fechas de publicación de su próximo trabajo, una trilogía, bautizada como 1, 2, 3, y que verá la luz en tres álbumes distintos. Se publicarán en septiembre y noviembre de 2012 y en enero de 2013. La trilogía contó con la producción de Rob Cavallo, el mismo que estuvo con Green Day en American Idiot y que ha trabajado con bandas como Paramore o la Dave Matthews Band. Noticia curiosa en 13 News, los mosquitos utilizan movimientos característicos de los rituales orientales del Tai Chi para sobrevivir a la lluvia. El profesor de Ingeniería Mecánica del Instituto de Tecnología en Georgia, Estados Unidos, y autor principal del estudio, David Hoo, dijo al respecto, usualmente pensamos que las gotas de lluvia chocan contra los objetos y se rompen, pero si el objeto es lo suficientemente liviano como un mosquito, la gota no recibe suficiente fuerza como para romperse. El cine, como siempre en 13 News, se aproxima el remake de la Metro Golden Major de los Siete Magníficos, película legendaria del oeste americano de los años 60. Matt Damon y Tom Cruise están muy interesados en formar parte de este proyecto. Hace una semana se conoció que Tom Cruise quería encabezar esa lista de siete nombres que la MGM necesita para resucitar el mítico filme. Cruise podría estar en negociaciones para meterse en la piel de Vin Tanner, papel que en la película original interpretaba Steve McQueen. Síganos en Twitter. También estamos en Facebook o en nuestra página de Internet, canal13.co. En cualquier momento más, 13 News. ¡Gracias!